Esta semana pues se celebra ya lo que va a ser la segunda edición de Gran Canaria Historic Rally, donde pues desde el jueves pues ya tienes todo el acontecer, donde los aficionados y amantes al mundo del motor pues tienen su cita con todos los vehículos clásicos que se va a ver en Gran Canaria. Total, una lista de inscritos muy buena, donde hay ni más ni menos que 53 vehículos, todos muy bonitos y donde la gente de Gran Canaria y los que quieren desplazarse van a disfrutar de los lindos con el segundo Rally Historic Gran Canaria. Los aficionados y amantes al mundo del motor tienen una cita inexcusable en el recinto ferial de IFECAL durante toda la tarde del jueves 24 de abril para disfrutar de un programa intenso con varios actos en los que se saborea el ambiente y relacionarse con los equipos participantes. Como anticipo, da la competición que se desarrollará durante el viernes y sábado. La citada actividad comenzará en el recinto ferial a partir de las 4 de la tarde con la realización de las verificaciones administrativas y técnicas para finalizar con la ceremonia de salida del Rally a las 9 de la noche. En la Sala Bandama de IFECAL a las 8 de la noche también está previsto un acto muy especial con mucha importancia que la organización ha denominado cuando te diga tú no puedes, responde, observa como lo hago. Planteado como apoyo al proyecto Gran Canaria Acesible que se lleva a cabo desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. El acto constará de una charla-coloquio con deportistas de rally que representa un ejemplo de vida al competir con algún tipo de discapacidad física. Entre los invitados estarán el gallego Manuel Río Real, Pancho Gil, el copiloto del DELCE Adolfo Santana y Mario Vega. El acto estará presentado por Javier Iglesias y la organización del Gran Canaria Historic Rally. Hace extensiva la invitación a todo el colectivo y aficionado al automovilismo para que sea testigo de lo que supone un ejemplo de vida para deportistas y aficionados. Eso con relación al jueves. El viernes la ceremonia de salida se celebrará en el podio ubicado en IFECAL a partir de las 8 y media donde el primer participante tendrá que tomar la salida. La cita canaria constará de 10 tramos cronometiclados que suman 108,74 kilómetros, 5 diferentes a 2 pasadas. Los tramos son el 1 y el 3, el tramo 1 y 3 de Agüime-Santa Lucía con 12,33 kilómetros. El 2 y el 4, eso es en la noche del viernes, el Gran Carting Club de Gran Canaria en Tarajalillo con 1,49 kilómetros. Después el sábado ya serán los tramos 5 y 8 de San Mateo Terol con 10,86 kilómetros. El 6 y el 9 será Monte Gursanos, un calillo con 17,24 kilómetros. Y el 7 y el día será el Tenara Cruz de Tejeda con 12,50 kilómetros. Tras un periodo de inactividad por motivos laborales, el equipo de Gertfreg Compensó acranca la temporada 2014 en la prueba Gran Canaria con Acranol 5, Masi Turbo 2, revisado y listo para el asfalto canario. Entre los inscritos pues tenemos en el Campeonato de España del Rally de Velocidad para Vehículos Históricos pues a Jesús Ferreiro Pérez y Javier Anido Vázquez con un Porsche Carrera RS. También a Julio Borja Saura y Adrián Vázquez Búa con un Porsche 911. A Fernando Piñeiro Pérez y Daniel Álvarez Rivas con otro Porsche 911 Turbo. Eso en el Campeonato de España. En el Trofeo de España del Rally de Velocidad para Vehículos Legend tenemos a Miguel Ángel Quintino Suárez y a Carlos García González con un BMW M3. A Jonathan González López y a Benayga Rodríguez Artiles con el Ciclón AX GT. En el Trofeo de España del Rally de Velocidad para Vehículos Históricos y Legend categoría 7 pues tenemos como no a José Mari Ponce Anguitas y Carlos Larroga Rodríguez con un BMW M3. A Paolo, Diana y a Diego Zanotti con un FIA 131 Racing 2000. A Anastasio Suárez Peñate, Tato Suárez y Donovan Suárez con el Forescore RS. En el Campeonato de España del Rally de Regularidad para Vehículos Históricos pues también tenemos a José Ramón Campos Mulero, Raúl Gutiérrez Martínez con un Porsche Carrera RS. A Ricardo Alonso Hernández y Francisco Marín Rodríguez con un Forescore RS 2000. A Miguel Ángel Verano Martín, Florentino Domínguez Hernández con un Lancia Fulvia 1600. Santiago Verano López, José Daría González con un Ford Escort RS 2000. Y a Carlos Javier Jorge Rodríguez, Sergio Marguero Espósito con un Porsche 911 entre otros. Y en la Copa de España del Rally de Regularidad para Vehículos Históricos pues tenemos entre otros pues a Marcial Rodríguez Ortega, Dualdon Sotegui con un volvaje en Gol GTI. A Alfonso Enrique Álvarez Hernández, Santiago Díaz Estudio Piñán con un Porsche 911. A Roberto Rodríguez Delgado, Diego Rodríguez Lescano con un Toyota Pública KP30. A Jonathan Medina Suárez, Oscar Vélez García con el Toyota Corolla Coupé. A Julio Esperanza Rivero, Antonio Peña Quinetana con un Lancia Fulvia 1300. A Alexis Manzano Medina, Rubén Tejera Cordero con un Toyota Starlet. Y Joyoé Reyes Herrera, Diego Hernández Rodríguez con un Toyota Starlet. Y como no, el equipo CR también se viene a nuestra isla, el equipo oficial. Y en este Trofeo de España de Rally de Regularidad para Vehículos Históricos de 50 km hora. Se pone dos vehículos y lo pone en manos de varios compañeros de prensa, tanto de Gran Canaria como de Tenerife. En este caso, el SEA 124 Especial 2000 lo va a llevar Juan González Alonso y Domingo Jesús González Díaz. Y el SEA Ibiza 1500 LX lo llevará Juan Carlos Felipe y Álvaro Díaz Morales. Casi nada, estos son varios de los inscritos que vamos a tener en esta segunda edición de lo que va a ser, como no, el Rally Históricos de Gran Canaria. Música